¡Qué huevo! ¡Vamos! Soy morosa, hembra de la temprana, que se trepe a tu ventana, para mirarte impuriosa. Quiero ser la luminosa luna que entra en su viejo, y al bañerle tu pecho, sienta celos de su angura, y si se oculta en la altura el pobre envidio del pecho. Yo quiero ser el sentido del madrugador en la red, y despertarte del sueño, si no soñaras conmigo. Y por falta de destino se diera otro sueño. Yo quiero ser el de mi anhelo, para barrer en los alabos, ser el veneno en tu lado, ser en tu labio. Yo quiero ser el de mi anhelo, para barrer en los alabos, ser en tu labio. Yo quiero ser el de mi anhelo, para barrer en los alabos, ser en tu labio. Yo quiero ser el de mi anhelo, para barrer en los alabos, ser en tu labio. Yo quiero ser el de mi anhelo, para barrer en los alabos, ser en tu labio. pero este que se quejo yo estamos desaparecidas